Atleta de nuestro país, la chilota Amanda Serna fue elegida por el Comité Paralímpico como la nueva clasificada para los Juegos Paralímpicos de Río completando los 14 atletas clasificados producto de su buen registro de los 400 metros y la gran proyección internacional que mantiene actualmente La nueva seleccionada busca aprovechar al máximo la oportunidad y disfrutar la experiencia de competir junto a los mejores atletas de su categoría en el mundo así que tenemos también para el Paralímpico que se desarrolla también en Río luego de los Juegos Olímpicos otra atleta nacional, Amanda Serna, una chilota que está ya clasificada en los 400 metros así que nuevamente sumamos más participantes, profesores positivos Eso es bueno, o sea que la delegación esté compuesta por muchos atletas de tal manera de asegurar no tengo en este momento, seguramente lo vamos a ver el próximo martes no tengo a mano cuál fue la cantidad de medallas que tuvo Chile en la competencia anterior para ir sacando algunas conclusiones si al final, al final desgraciadamente todo esto se mide por el medallero si se obtuvo más medallas que la participación anterior se obtuvo menos o más o menos el rendimiento fue parejo o igual así que vamos a tener ya las informaciones para el próximo martes para saber si en realidad, qué nos va a deparar finalmente Río de Janeiro así que vamos a ver ahí cuáles fueron los medalleros de los Juegos pasados en Londres y también ojalá sea una proyección para lo que va a ser esta nueva versión de la competencia de los anillos en pocos días más